Si no has visto el video de ayer, utilice el link que aparece en pantalla. ¡Que ninguna noticia escape de tu vista! Y ahora pasemos a una noticia muy triste. Porque el mundo del espectáculo está de luto. Porque Chabelo murió. Realmente no estaba seguro de compartir con ustedes esta noticia porque su muerte siempre es tendencia. Y lo ha sido desde hace muchos años. Recordemos que hay muchos memes que dicen que él era inmortal. Pero con tristeza tengo que decirles que en esta ocasión es cierto. El amigo de todos los niños ha fallecido. Esta información se dio a través de su cuenta de Twitter. Y ahí dice que murió por complicaciones abdominales. Por otro lado, María Luisa Valdés Doria dio a conocer que la causa de su muerte fue una perforación en los intestinos. A continuación les leo el mensaje del tuit. Esta es una mañana muy triste. Javier López Chabelo, padre, hermano y esposo, nos ha dejado de manera súbita. Causa de complicaciones abdominales. Con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida, les pedimos orar por su descanso. Y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia. Atentamente la familia López Miranda. Y él murió en urgencias. Así que le deseamos que descanse en paz. Y como es costumbre en este canal, recordemos a Chabelo con alguna anécdota. Ya sea en una película o en su programa en Familia con Chabelo. Y estoy seguro que hay muchas porque el programa dejó de emitirse en el 2015. Así que Chabelo estuvo con muchas generaciones. Yo lo recordaré viendo la película de Chabelo y Pepito, Los Detectives. Esa película me encantaba de niño. Continuemos con noticias más alegres. A principios de semana se anunció que la secuela de Los Cazafantasmas ya comenzó su rodaje. Y ahora sabemos que más actores están sumando a su elenco. Entre ellos se encuentra Kumal Nanjiani y Patton Oswalt. Y junto a ellos también llegó James Acaster y Emily Alin Lint. En este momento se desconoce a quienes van a interpretar, pero todos los que se han agregado han tenido una carrera en la comedia. Por lo tanto, esto va a ayudar que la nueva película de Los Cazafantasmas mantenga el humor característico de esta franquicia. Sé que Acaster es un comediante inglés, que recientemente apareció en la película de La Cenicienta. Y Emily tiene un poco más de experiencia en la comedia de terror. Ella apareció en la película de la niñera Killer Queen. O quizá la recuerdes por su papel en la película de Doctor Sueño. O en las dos temporadas de La Chica Indiscreta. Y bueno, Nanjiani y Oswalt tienen una larga carrera en la comedia. Tanto en la televisión como en el cine. Y por supuesto los stand-ups. En este momento muchos fans se están preguntando si ellos van a formar el nuevo equipo de Cazafantasmas. Pero si este fuera el caso, dime qué opinas de esta alineación. Por otro lado, como saben, Los Caballeros del Zodiaco van a tener su propia película live action. Y si no lo sabías tienes que prepararte, porque esta película va a llegar a los cines en todo el mundo el 12 de mayo. Anteriormente ya habíamos visto algunos teasers sobre esta película. Pero ya comenzaron a promocionarla en forma. Y acaban de lanzar un nuevo trailer. De hecho es mejor que el primero. Hasta me dio hype. Y es que en esta ocasión podemos ver a Atena, también algunos caballeros dorados. Los cuales se ven idénticos a la caricatura. Y ese se ve genial. Pero por otro lado no entiendo por qué. Algunos personajes se ven como sacados de la caricatura. Bueno, del anime o de la serie animada. Y los caballeros negros y de bronce se ven muy diferentes. Y es que hay que recordar que las armaduras que les pusieron son como los caballeros de la mesa redonda. Sé que a algunos les agradó ese look. Pero personalmente, creo que las armaduras de los caballeros, estéticamente hablando, eran hermosas, geniales, asombrosas. Y por favor no me vengan con esas cosas de que estas armaduras sí son prácticas. Estamos hablando de una película. Realmente quisiera pensar que al final de esta película, estas armaduras van a estar totalmente destruidas. Y van a ir agarrando el look que vimos en la serie. Realmente me interesa saber si te gustan estas armaduras de los caballeros del Zodiaco. Por cierto, el avance vino acompañado con la sinapsis oficial. Así que Sans Seiya al inicio indica que Seiya, un testarudo adolescente callejero, pasa su tiempo luchando por dinero mientras busca a su hermana secuestrada. Todo cambia cuando en una de estas peleas se da cuenta que tiene poderes místicos y comienza a usarlos. Y de repente él se va a encontrar envuelto en un mundo de santos en guerra, entrenamiento mágico antiguo y una diosa reencarnada que necesita su protección. Si quiere sobrevivir, él va a tener que aceptar su destino y sacrificarlo todo para ocupar el lugar que le corresponde entre los caballeros del Zodiaco. Y ahora sabemos que la película es clasificación para menores de 13 años. Cambiando de tema tenemos que hablar de la franquicia de Depredador. Como saben es una de las sagas más queridas dentro de la cultura pop. Y con la película de Prey, esta saga ha tenido un renacimiento, pero quiero compartirles que no solamente es en el cine, sino también en los cómics. Recordemos que la mayoría del canon de esta franquicia se encuentra dentro de los cómics. Ahí es donde realmente llegamos a conocer a estas criaturas. Como saben ellos hacen muchos viajes a la Tierra y durante años hemos creído que la Tierra es su lugar favorito de casa. Sin embargo un nuevo cómic ha revelado que ese no es el caso. Si eres fan de esta saga tienes que leer Predator 1 de Ed Bryson y Neto Díaz. Porque aquí un grupo de sobrevivientes que están en el planeta natal de los depredadores descubren una verdad impactante. Y es que cada uno de ellos viene de un periodo de tiempo diferente a lo largo de la historia terrestre. Al principio todos creen que se trata de viaje en el tiempo. Sin embargo uno de ellos cree que todos han sido recolectados durante ciertos periodos de tiempo y mantenidos en invernación hasta que fueron elegidos para hacer los próximos objetivos en la reserva. Recordemos que algo de esto ya lo vimos en la película de Predators. Pero aquí nos amplían más eso. Y es que lo que hace que este momento sea aún más impactante es que cada uno de ellos corresponde a un momento importante en la historia de las películas de Depredador. Hay gente de 1987 que fue cuando se estrenó la primera película y también hay de 1997 y eso es durante los eventos de la secuela. Todas estas personas son de momentos en que el Depredador vino a la Tierra. Por lo tanto ahora se descubre que su objetivo principal no era el de cazar, sino de secuestrar humanos para usarlos en su reserva mucho más adelante. También se revela que estos depredadores no solamente recogen a una o dos personas, sino que están capturando una gran cantidad de especies. Porque se sugiere que esta historia se ambienta más o menos en el 2050 y en este momento está apareciendo gente que fue secuestrada originalmente en 1987. Esto significa que no solamente los humanos que están tomando son su presa. Y es que en algún momento de esta historia, este grupo de humanos se enfrenta a una bestia misteriosa que casi los mata. Y queda claro que no es uno de los depredadores, sino que es una especie alienígena que también secuestraron para cazar junto con los humanos. No sé ustedes pero esta es una revelación de tamaño galáctico, porque insinúa que esta raza se preocupa mucho más por sus juegos en las reservas que andar cazando fuera de su mundo. Y queda claro que tienen suficiente stock para sobrevivir durante décadas y nunca se quedan sin objetivos. Y esa es la razón por la cual sus viajes son bastante espaciados. Así que dime que piensas que los depredadores están secuestrando personas y criaturas de toda la historia. Expertos en el tema dicen que esto abre un camino para que Naru regrese a la franquicia de Depredador. Porque como saben, los créditos finales de la película nos muestran que más tarde de lo que vemos en ella, su tribu experimenta un segundo ataque de estas criaturas. Y no sabemos que pasó, quizá los mataron o los secuestraron y los llevaron a una reserva. Así que esa podría ser la continuación definitiva y llevar a esta franquicia a otro nivel, sacándola totalmente de la tierra. Y mejorando lo que vimos en la película de Predators, que si lo pensamos un poco es bastante parecido a lo que les acabo de comentar. Pero aquí es donde viene un giro, y es algo que emociona mucho a los fans. Porque dicen que como los humanos no son las únicas criaturas en el menú, esto podría conducir a un nuevo crossover con los xenomorfos. O sea, otra película de Aliens vs Predator. En este momento no sabemos si algo de esto vaya a ser utilizado dentro de las películas, pero quiero decirles que la película de Predators iba a tener una secuela. Lamentablemente esa película no tuvo gran éxito. Yo siempre he creído que fue un gran esfuerzo, y a mí me gusta bastante. Pero hablando de esta secuela, aquí veríamos como los personajes de Adrian Brody y Alice Braga escapaban de esta reserva, y viajaban nuevamente a la tierra. Y oh sorpresa, llegaban en el futuro, y eran recibidos por los Colonial Marines. Sí, los soldados que vemos en la película de Aliens. De hecho cuenta la leyenda que hay un cómic que cuenta toda esta historia, que prácticamente es el libreto, pero hasta la fecha no he podido encontrarlo. Quizás alguno de ustedes tenga más suerte. Ahora hablemos de Horizontes Pokémon. Recordemos que esta es la nueva serie de esta saga, una serie que no va a contar con Ash Ketchum. Pues ya tenemos su primer tráiler, y en él podemos ver a los nuevos personajes. Así que búscalo si eres fan de Pokémon, y aquí te presento a los nuevos personajes. Recordemos que Lico y Rod van a ser los protagonistas de Horizontes Pokémon. Pero también vamos a conocer a Meteo, que es miembro de una misteriosa organización llamada Los Exploradores. Y también vamos a conocer a los aeronautas del placaje eléctrico. Este grupo está compuesto por Orla, por Murdock, por Molly, por Ludlow y Frit. Este último es su líder. Y ahora sabemos que es un profesor Pokémon que viaja junto con el Capitán Pikachu. Y los Pokémones iniciales de esta serie van a ser Esprigatito, Fuecoco y Quaxly. Como puedes ver en las imágenes, también vamos a ver a Metagross, a Rockruff y a Shinsey. Y bueno, no sería una serie de Pokémon si no tuviéramos a un Pikachu. Esta serie se va a estrenar en abril en Japón. Y a nosotros nos debe llegar en algún momento de este año. Y es muy posible que la podamos ver en Netflix. Pero en cuanto se confirme, se los informo. Y en el universo de superhéroes traigo actualizaciones del despido de Victoria Alonso. Porque ahora sabemos las verdaderas razones por las cuales ya no trabaja en Marvel. Y lo único que puedo decirles es que esta ruptura entre Disney y Victoria Alonso va a ser mucho más violenta de lo que podíamos esperar. Como saben, a principios de semana salió la noticia de que ella había dejado de trabajar para Marvel después de 17 años. Y poco después se reveló que había sido despedida. Muchos pensaron que eran por los problemas que habían tenido con el gremio de efectos especiales. Pero ahora sabemos que eso no tuvo nada que ver. Y es que ahora están señalando que su labor como productor en la película de Argentina 1985 fue el detonador de su despido. Porque Disney no permite que nadie en su nómina trabaje para estudios de la competencia. Según el Hollywood Reporter, Disney le dio permiso para que ella hiciera esa película. Sobre todo por todo el tiempo que llevaba trabajando con ellos. Y porque les había traído mucho éxito. Sin embargo, le prohibieron que la promocionara. Pero la película acabó en los Oscars. Y pues a Alonso le fue imposible cumplir esa regla. Y supuestamente la gota que derramó el vaso es que Victoria Alonso fue a los Oscars como productora de Argentina. Y no como productora ejecutiva de Black Panther Wakanda Forever. Que también estaba nominada para los Oscars. Y la cosa se va a poner buena porque Alonso ya decidió romper su silencio. Y lanzó un comunicado a través de sus abogados. El comunicado decía lo siguiente. La idea de que Victoria fuera despedida por unas pocas entrevistas relacionadas con un proyecto muy emocional para ella. Sobre los derechos humanos y democracia. Que fue nominado al Oscar y que contaba con la bendición de Disney. Para trabajar en él es absolutamente ridícula. Victoria es una mujer latina y lesbiana que tuvo la valentía de criticar a Disney. Y fue silenciada. Y después fue despedida cuando se negó a hacer algo que ella creyó que era reprobable. Disney y Marvel han tomado una pobre decisión que tendrá serias consecuencias. Hay mucho más que contar sobre esta historia. Y Victoria va a hablar pronto. En un lugar u otro. Y Disney respondió a ese comunicado con lo siguiente. Es desafortunado que Victoria esté divulgando una narrativa que deja fuera factores clave relacionados con su salida. Incluyendo una ruptura de contrato indiscutible y una violación directa de las políticas de la compañía. Seguiremos deseándole lo mejor en el futuro. Y le agradecemos sus numerosas contribuciones al estudio. Pero ya saben, las voces de pasillo dicen que los roces entre Victoria Alonso y Walt Disney vienen desde hace tiempo. Y no son solamente por Argentina 1985. Y la mayoría dice que fue porque criticó a Bob Chapek. Con toda esta onda de no digas gay. Aparentemente a Disney le había prohibido que hablara con la prensa a partir de ese momento. Y como lo dije, también estaba toda esa parte de las empresas que hacían los efectos especiales para las películas y series de Marvel. Y pues todo pinta que se van a ir a juicio. Si es así, hay que ver quién gana. Y nuevamente tenemos que hablar de la película de Flash. Como saben, en este momento es la única película que realmente está causando mucho hype en DC Studios. Todas las proyecciones de prueba de esta película fueron un éxito. Y bueno, Tom Cruise ya le dio su aprobación. Y dijo que es esa clase de películas que necesitamos en este momento. Y Warner está tan confiado que la van a proyectar completa en la CinemaCon de este año. Pero como dicen en Mi Pueblo, el miedo no anda en burro. Y Warner Bros. Discovery ya no quiere daño colateral por Ezra Miller. Y están diciendo que van a salvar esta película prácticamente escondiéndolo. Están reportando que Miller no va a formar parte del tour de prensa de la película. Van a reducir drásticamente sus entrevistas. Quiero aclarar que en este momento el estudio no ha confirmado que esto sea cierto. Y obviamente no lo van a hacer. Pero sería lo más sensato. Así que lo más seguro es que las entrevistas vayan a ser con Michael Keaton y con Sasha Calle. Y en una de esas hasta utilizan a Ben Affleck. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Cuídense y cualquier actualización se las doy mañana. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.